¡Muy aputa, son trombes! ¡Carga! ¡Me carga! ¡Mira, gente, mata! Ya solo quedamos nosotros. ¡Pillo un chute! ¡Cargando! ¡Recargando! ¡Cojo píldora! ¡Gracias! ¡Esperad! Voy a ver cómo funciona el cacharro este. ¡Sí! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Cargando! 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 ¡Recargando! 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 ¡Uf! ¡Arriba! ¡Recargando! Subid al ascensor! ¿Os han mordido? ¿No se transmite así? ¡Cargando! No, voy bien. Mis amigos me llaman Coach. Vosotros también podéis. Eh, me llamo Rochelle, ¿y vosotros? Feliz. Encantado de conocerte a Rochelle. ¡Ahora, nos va a irla! Por favor, vamos a irla... Seguro que hay algo esperándonos ahí fuera. Preparado... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.